¿Veis la pantalla? Sí, hoy os vamos a hacer como siempre la presentación, vamos a leer vuestras cartas que habéis preparado, vamos a leer la próxima carta que es la que hoy tocaba es gratitud, vamos a haceros una pregunta sobre la carta y vamos a ver la próxima fecha y que vamos a hacer. Bien, ahora os vamos a decir cómo os llamáis y en el caso que sean muchos, ¿de qué grupo sois? ¿Cuántas personas estáis reunidas? ¿Y qué tal os ha ido esta semana? Bien, ¿as parece a qué tal os ha ido esta semana? Bien ¿Qué cosas habéis hecho? El fin de semana estuve en casa ¿Y qué tareas habéis hecho? ¿Por qué? Ah, la carta La carta Sí ¿Y los padres que habéis hecho? Algunos libros que yo que he montado ahí Perdonar, ¿puedes acercaros un poco más al micro? ¿Por qué no se los escuchamos nada? Algunos juegos al teatro Perdona ¿Me lo puedes repetir, por favor? Que algunos juegos al teatro Al teatro, qué bien ¿Y qué obra visteis? Una de música Una de Fonseca De Fonseca De música De música Un teatro de música Qué, qué, qué bien Había cuentos Muchos cuentos había Sí Bien, vamos a ¿Hay algún otro grupo conectado? No, creo que no Pero vamos a empezar ¿Qué? La semana pasada Os mandamos unas cartas Que había y que tenéis que preparar O sea Hoy de momento Estamos dos grupos conectados Que son Aspadeza Y Aspades Vamos a leer unas cuantas cartas Como mucho dos o tres cartas Por cada grupo Aspadez ¿Podéis comenzar vosotros? ¿Habéis hecho cartas? Sí ¿Podéis comenzar a leer vosotros las cartas? Sí Sí ¿Puedes comenzar? Sí ¿Puedes comenzar? Quiero mucho a mis cuatro hermanos Quiero mucho a mis cuatro hermanos Y monetarios Por lo que trabajo todo el día Que me ayuda Siempre En la necesidad Muy bonita la carta Mira la cámara Ahí Me llamo Ana Vivo Trabajo en un centro ocupacional Se llama Aspades Aquí he hecho muchos programas diferentes Trabajo en el cuerpo Y en la batería Y el que más me gusta Soy dependiente En un kiosco Está en un hospital Trabajar de fe Hace años Trabajaba allí Pero el que de hacerlo Antes cometía muchos errores No me dejaba aconsejar Y solía hacer las cosas sin pensar Eso me trajo muchos errores de cabeza Incluyendo más Que luego no sabían resolver Esas y otras cosas Y quiero que dejara de trabajar en el kiosco Eso me puso muy triste Y hasta sentía celos Y en vía de la persona que ocupó mi lugar Me costó mucho superarlo Decidí hacer algo por cambiar y mejorar Pedí ayuda Me esporté en aprender A ser mejor persona A hacer bien las cosas Pensando antes A resolver mis problemas Antes de que se hagan tan grandes Que no se puede resolver Con tiempo y esfuerzo Ya me siento mejor Y siento que hago mejor las cosas Aunque sigo cometiendo pequeños errores Como todo el mundo O lo selecciono O me ayuda a seleccionarlo Ahora me voy a trabajar en un viaje de hospital Y me siento muy feliz De momento voy poco tiempo Pero sé que me voy a esforzar Y demostraré todo lo que he aprendido Podemos hacer preguntas sobre las cartas ¿Qué tal nos avisen? ¿A quién iban dirigidas estas cartas? ¿Qué habéis leído? Yo sé lo que he aprendido Yo sé lo que he aprendido a Aspadeza Que me voy a torcer ansioso ¿Cómo te ha sentido Ana A leerla? Muy feliz Muy contenta Bien Ahora vamos a leer Una Ahora mismo vamos a leer Las cartas del grupo Aspadeza De Galicia Soy Sandra Hola Sandra, muy buenas tardes Puedes empezar a leer tu carta Querida Mercedes, gracias por ser mi amiga Porque me ayudas a leer, a contar los euros Y porque me ayudas en la compra Muy simpática, siempre juegas conmigo Hablamos muchas veces por teléfono Y cuenta cuando tengo algún problema Siempre me ayudas Y me ayudas a solucionarlo Recuerdo cuando nos enfadamos en el campamento Yo me puse triste Porque no quería poner Estuvieras enfadada por eso Fui pedirte perdón Quiero que no nos enfademos Porque eres muy simpática Y muy importante para mí Ed, gracias por eso Mi amiga, importante Y que toda la vida seamos amigas ¿Cómo te ha sentido al leer la carta? Bien ¿Alguna carta más tiene el grupo de Aspadeza para leer? Sí, sí, a ver Me llamo Tania Hola Tania, ¿qué tal todo? Bien Bien, puedes comenzar a leer tu carta Querida mamá Te quiero Te quiero mucho Porque me da Te quiero mucho Te quiero mucho Porque me da mucho cariño Porque eres buena Porque me das amor Porque eres mixta Aunque a veces te enfades conmigo Pero siempre que estamos juntas Lo pasamos muy bien Siempre estoy enferma Cuídame mucho de mí Recuerdo un día Que estaba enferma Te estuvo No fuiste a trabajar Y quedaste en casa Para cuidarme Muchas gracias mamá Hola Tania Hola Tania No sé si me escucháis Sí Yo soy Olga Buenas tardes Hola Hola Mira, esta carta Nos la habéis mandada Por correo electrónico ¿Vale? No sé si lo sabíais Sí Vale Y queremos que nos la enviéis todas Pero hoy justo La carta de Tania Justo cuando te escucha Anda Si esta es Tania La hemos publicado Está en la portada De Planeta Fácil ¿Vale? Hemos puesto esta foto Pero es tu carta Carta de Tania a su madre La podéis releer Está vuestra foto ahí Con Tania Que ya sé quién eras Que no sabía en la foto quién eras Y está la carta de tu madre Aquí publicada ¿Vale? Entonces Las que nos mandéis Las cartas Las publicaremos también Si queréis Si os apetece En la web de Planeta Fácil Y nada Que muchísimas gracias Por tu carta Tania Me ha encantado tu carta Y me ha encantado Toda la carta De todos los que habéis presentado ¿Alguien quiere comentar Cosas de las cartas? ¿Alguien quiere comentar Cosas de la carta? ¿Alguna pregunta De su carta? De su carta O de las anteriores O de las anteriores ¿Os ha sonado algo De lo que hemos escuchado? Hay una persona Que ha contado Por ejemplo Hablado de su familia Que le daba las gracias Hay otra persona Que nos ha contado Un cambio muy importante Que ha habido Y muy difícil En su vida Y luego Tania Que nos ha hablado De su madre ¿No? Por ejemplo Antonio ¿Tú te has sentido Identificado con alguna De las cartas? Yo 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 creo que Yo creo que Me he identificado Más casi con la primera ¿Con la primera? ¿Por qué? Perdón ¿A quién ha escrito La primera carta? Ah, con él Sí, ¿por qué? Porque yo Porque yo Quiero dar Las gracias a mis padres Por todo lo que me han dado ¿Y os pasa a alguien Algo así? ¿Os ha llamado Alguna atención La carta Alguna de las tres cartas? Que habéis leído Queréis No sé ¿Os ha sonado Alguna de las historias Que diga Ahora pues eso Me está pasando a mí O me ha pasado a mí Alguna vez ¿Quién se anima? Acércate al micrófono Que no se te escucha Bien Se va a hacer capa Con una rosa Mira A ver cómo Te lo voy a explicar De alguna manera A ver Cuando yo era Un chiquillo Digamos Que me pasó Que yo tampoco Era de algo Que yo tampoco Era de esas personas Que eran muy Muy abiertas En este tipo de temas Yo la verdad Es que siempre Era muy atrasado Siempre suspendía Las matices Los exámenes Y los ruestros Yo la verdad Jamás de aprobar Ni un exámen Ni nada Ni el instituto Tampoco Hasta Hasta llegar El tapio Esto es la verdad Te lo digo en serio Pasó Muchas veces Bueno Hasta Yo no te veo Un chiquillo ¿Quién se ha pasado Si alguien ha pasado Eso Se ha tenido Algún exámen Alguien La pasa Igual ¿Cómo se llamaba El compañero? Cristiano ¿Cómo Se llamaba El compañero Cristiano Que le van De la mano En el que Haya suspendido un examen Venga Venga Levanta la mano Que ya ni quiera Lo que habéis suspendido Todos Es que Cristiano Es el único Que yo Que yo Que yo soy una persona También Que yo soy también Una persona Muy 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 Que yo soy una persona También Que no soy tan Que no soy perfecta Y también Alguna vez Alguna vez He tenido que Alguna vez He tenido que catear Yo también En los exámenes Bien Ahora Os voy a leer Yo mi carta Que yo tengo una carta Yo ahí Bien preparada Mi carta se llama Ilusión Y lucha Ya se acerca Un aniversario Un aniversario Muy importante Que quiero transmitirlos En este mes Cumplo tres años En plena inclusión Una asociación Que lucha Por los derechos De las personas Con discapacidad Intelectual Y de desarrollo Estoy encantado De trabajar allí Aquí Porque nadie Me había dado Una oportunidad De trabajo antes Soy una persona Que nunca se ha rendido Para encontrar trabajo Y quiero dar las gracias A mi entidad De todo mi corazón Por haber confiado En mí En estos tres años En especial A todos mis compañeros Del movimiento asociativo Sus federaciones A los gerentes Junta directiva Y a mi presidente Y al director Ante todo Quiero dar ánimo Al club de lectura De Planeta fácil Quien me escucha A los miércoles A mis seguidores En las redes sociales Y quien me escucha En el canal De Youtube A que luchen Con sus derechos A que nunca Tienen la toalla A que A que A que no Sean discriminados A que tengan Un trabajo De calidad A no A tener Unos entornos Accesibles Y que la sociedad Nos escuche Fuera de plena inclusión Y se sensibilice Con nosotros Somos personas Con los mismos derechos Y garantías Quiero dar Gracias a nuestros padres Y madres Que se han dejado La piel con nosotros Para que hoy En día Tengamos unos derechos De garantías Nuestra unión Hace fuerza Y nuestra sonrisa Nos hace fuerte Si se puede Y mucho ánimo Y que a nadie Nos calle Muchísimas gracias Gracias Otro participante que es una persona que acaba de conectar, que es Las Problemas, La Rioja. Hola, buenos días. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Me los oyes? Perdona, sí. Nos escuchamos. ¿Cuántas personas sois? Mireille y yo que soy su hermana. Perdona, no te escucho bien. ¿Cuántos sois? Somos dos, Mireille y yo, Carmen, que soy su hermana. Sí, bien. Es la primera vez que os conectáis en el club. Sí. Bienvenidos a nuestro club de lectura. Vale. Soy Antoine Hinojosa y soy de plena inclusión España, de la confederación. ¿Has visto los anteriores vídeos por YouTube de las otras reuniones? Pero no sabemos si es la primera vez que nos conectamos y no nos vemos, por ejemplo, nosotros. No sé. Tendremos que aprender a usar esto. Pero sí que os vemos desde aquí, ¿eh? Sí que os vemos bien. Gracias. Y os escuchamos. ¿Habéis preparado alguna carta? No sé si visteis que estamos preparando cartas. A lo mejor no os ha dado tiempo. Sí, escribí una y escribí una que me pareció interesante, el libro 25, el primer libro que leí yo. Ah, de la calle 25. Sí. Y la publiqué, la escribí y la publiqué. Sí, pero de esta no... De esta no... De esta todavía no he preparado nada ni nada, pero también me parece interesante el libro. Para la próxima reunión, ¿qué será? De la próxima reunión, mira, estamos leyendo un libro que es Reencuentro con mis sentimientos. Es un libro que nos han escrito personas de la Asociación de Niños con Amor, de Plena Inclusión en Analucía. Cada semana estamos leyendo una carta. Una carta de estas personas. Y ahora mismo estamos por la carta Gratitud. La próxima semana vamos a leer otra carta que anunciaremos al final de la reunión. Para que os la leáis la carta y os vamos a hacer también preguntas sobre la carta. Vale. Vale, gracias. Y vamos a continuar con la reunión y hacer la próxima carta. La carta era Patitud, hecha por los niños del amor. Lo que vamos a hacer es... Tenéis ahí el libro... Tenéis... Aspadeza y Aspadez. Tenéis el libro para leer la carta. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama la persona Aspadez? Perdonad Aspadez, ¿cómo os llamáis? Yo me llamo Miguel y mi hermana Carmen. ¿Gelly Carmen? Miguel y Carmen, sí. Sí. Sí, 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 la tenemos la carta para leerla. Vamos a leer la carta, vamos a leer la carta Gratitud, del encuentro con mis sentimientos. Y la carta está en la página 25 del libro, que es Gratitud. Bien, vamos a leer un párrafo cada uno, cada persona. Primero, vamos a... Primero, a la primera persona que lo va a leer es Aspadez, de Plena Inclusión, Galicia. Hola, soy Vanessa. Hola. Gratitud. Querida mamá, recuerdo los días que me llevabas a la guardería y al colegio. Me sentí muy bien. Recuerdo algunas de las cosas que allí hacíamos. De la canción, huevos, la comida. En Aspadeza. Recuerdo que iba con mi hermano a una clase donde había pocos alumnos. Recuerdo cuando me recogías del colegio y nos íbamos a casa por la tarde. Recuerdo los fines de semana que íbamos al cine y al parque. Me sentí bien. Asprodema. Recuerdo que me dejaste muy triste para mí y a partir de ese día mi vida cambió. Papá, no puedo superar que nos dejaras y me dejó sola. Bueno, me dejó con el hermano, pero estábamos solos. Ahora me toca a mí. Así que la policía nos llevó a un centro de acogida. Allí lo pasé bien y mal. Cuando pasó un tiempo, me fui a vivir con la abuela y el tío. Ahora le toca a Aspades. Hola Antonio, soy Rosana. Hola Rosana. A veces pienso que me gustaría irme contigo, porque te he hecho mucho de menos. ¿Has padecido? Así que ojalá estuvieras aquí. Por si, así, por días, coge a mí. No, no vio Jesús. Así me viste feliz con él. Asprodema. Querida mamá, soy feliz. Te quiero mucho, mamá. Ahora os vamos a hacer unas preguntas sobre la carta gratitud. ¿Qué es la gratitud? ¿Qué es la gratitud? ¿Qué es la gratitud? Habla Cristia. Perdona, perdona, no te escucho bien. ¿Me lo puedes repetir, por favor? La gratitud significa que es agradecer algo que te han dado o que te has dado a alguien. Aspadeza. Aspadeza, ¿qué es la gratitud? La gratitud con tus gracias, con las su gran trabajo. Asprodema. ¿Qué es la gratitud? Agradecer a alguien lo que he hecho. Bien, pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué cosas recuerdas cuando eras pequeño? Aspadeza. Mi primera comunión, por ejemplo. Perdona, ¿me lo puedes repetir, por favor? El día de mi primera comunión. Aspadeza. ¿Qué cosas recuerdas cuando eras pequeño? Perdonad, no te he entendido bien. ¿Me lo puedes repetir, por favor? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Es que no te he entendido bien. ¿Puedes acercarte un poquito al micro? Es que tiene vergüenza, Tania. Pues alguien lo puede decir por ella. ¿Alguien lo puede decir por ella? Ayudarle. Ayudar, y ayudarla, por favor. Me dice que cuando era la más pequeñita que iba a la comunión. Cuando hice la comunión, que había mucha gente. Bien. Asprodema. ¿Qué cosas recuerdas cuando eras pequeño? Miguel. Primero cumpleaños, cuando me junté con todos mis amigos de la infancia. ¿Tomo? Perdonar. Y primer cumpleaños, cuando me junté con todos mis amigos del colegio. Ah. Y que te lo pasaste, Miguel. Miguel, ¿cómo te lo pasaste en ese cumple? Muy bien, muy bien. ¿Qué hicisteis? Pues nos juntamos en casa de mis padres y luego en el pasillo pusimos una escarera llena de globos. ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Qué divertido! La tercera pregunta es, ¿cómo te sientes cuando un ser querido te deja a spades? Hola, Isabel. Hola, Isabel. Hola, Isabel. ¿Qué tal? Bien. Bien, la pregunta es, ¿cómo te sientes cuando un ser querido te deja? Triste y soy... Y si nadie, que no te deje pensar, Miguel. Aspadeza, ¿cómo te sientes cuando un ser querido te deja? Pues mal. La verdad, muy mal. Aspadeza, ¿cómo te sientes cuando un ser querido te deja? Es que... Aspadeza, ¿cómo te sientes cuando un ser querido te deja? Muy triste. ¿Y tú, Antonio? Yo... Ha dicho Miguel que es muy triste. Miguel, pues yo también me siento muy triste cuando un ser querido te deja, porque puede ser un familiar, puede ser un amigo de mi infancia y todo. Y si me deja, me siento yo muy triste, yo también. ¿Alguna vez, una pregunta, alguna vez habéis hecho, soy Olga, perdonad, algo especial para recordar a una persona que os ha dejado, algo pues como reuniros o hacer algún tipo de acto, ¿alguna vez habéis hecho algo especial? Sí. ¿Para recordar a esa persona? Aspadeza. Sí. ¿El qué habéis hecho? Contadnos. Yo, como me ha dejado mi abuela, digamos, una manuela para siempre, pues mi madre siempre lleva unas flores a la cementerio. Flores al cementerio. ¿Y a ellos? A velas. También, ¿qué no? Aspadeza. Aspadeza. ¡No! ¡No! ¿Y tú, Antonio? ¿De qué? Yo... ¿Es algo especial para recordar a alguien que... Hemos hecho, hemos, hemos, nos hemos juntado todos, toda nuestra familia, y hemos, y hemos recordado sus, sus mejores momentos que ha tenido en su vida. La persona... Yo recuerdo muy bien que hace ya bastantes años fallecieron dos abuelas mías. La primera abuela, mi primera abuela falleció en el 2004, y la segunda falleció en el 2006. Aspadeza. Y de vez en cuando recordamos sus momentos buenos que tuvieron en su vida. ¿Qué es un centro de acogida? ¿Qué es un centro de acogida? Aspadeza. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es un centro de acogida? A ver, pal, lo ves. ¿Qué es un centro de acogida? ¿Qué pasa? ¡Pasa! Es una casa donde te ayudan cuando no puedes estar con tu familia, por ejemplo. Es una casa donde te ayudan cuando no puedes estar con tu familia, por ejemplo. Sí. Aspadeza, que es un centro de acogida. El colegio, el colegio de quien tiene los payos. Perdona, no te he entendido bien. Los niños que no tienen familia. Asprodema, que es un centro de acogida. Un centro donde están los chavales que están en la calle. Perdona, no te he entendido bien, Miguel. Un centro donde recogen a niños que están en la calle y huérfanos. Y la quinta y última pregunta. ¿Has conocido a una persona nueva? En el libro dice, al final dice, que ojalá estuvieras aquí. Así podrías conocer a mi novio Jesús. Y así me verías feliz con él. ¿Has conocido a una persona nueva en la actualidad? Aspadez. ¿Alguien tiene novio o novia? No. Hombre, pero puede ser amiga o amigo. Pero también puede ser. Pero también puede ser un amigo o una amiga, además de novio. ¿Habéis conocido a una persona nueva hace poco? ¿Alguna amiga, alguna amiga, algún chico, alguna chica? Uno de los niños son más viejos que la buena. ¡Shh! Es después en la calle. Aquí somos muy... Perdona, no te he entendido bien. ¿Puedes acercarte al micro? Pues ven, levántate, ven. Ven, esto va contra la funquera. Corre, Funky. Lo tiene que acercar. ¿Qué te va, el chico? Corre. ¿Qué te va, el chico? ¿Viene? A ver, ¿a quién conociste, Funky? Cuéntale. Sí, ¿ah? Dile. Cuéntale. Yo conocía a una monitora que está en la vivienda que se llama Sandra. Es nueva. Nueva. Y que trabaja. Y puede trabajar mañana. No trabaja. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal todo? ¿Qué tal es? Es simpática y no buena, que parece una amiga mía. ¿Has parecido a una persona nueva? Sí. A Ángel. ¿A quién? ¿A quién? Es un monitor. ¿Un monitor? Sí. ¿Y qué tal todo? ¿Y qué tal con el monitor? Me encanta porque las parejas responden todas a la vez. Eh, haz problema. ¿Qué coordinación, chicas? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo moláis? Haz problema. Eh, que lo responda Carmen. Carmen, ¿has conocido a una persona nueva? Pues sí, he conocido amigos nuevos, sí. Eh, ahora estoy conociendo amigos por internet. Que nos... Ah, amigos por internet. ¿Y qué tal? Pues nos vemos también así por cámara y tejemos juntas. Hacemos punto y tejemos juntas. Como yo. Muy, muy buena, muy buena propuesta. ¿Alguien ha conocido a gente por internet? ¿Alguien ha conocido a gente por internet? ¿Aspades o Aspadeza? Bueno, sí. ¿Y qué tal todo? ¿Y qué tal ha sido la relación con internet? ¿Con estas personas? Sí, es posible. Pero no es posible. ¿Cómo la habéis conocido por Facebook, con Twitter, con esas redes sociales? Sí, conocí a una chavala. Estaba demasiado bien. Perdona, estaba demasiado... ¿Me lo puedes repetir, por favor? Que estaba demasiado... Era muy... Era muy simpática. Y siempre estaba riendo. Qué bueno. Qué bueno eso, que tenga el sentido del humor y todo. ¿Aspadeza? ¿Habéis conocido a alguien? ¿Alguien por internet? ¿Por las redes sociales? ¿Por Facebook o por Twitter? No, por Facebook. Yo sí. Por Facebook, sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿Y cómo? Muy bien. Yo, yo de momento no he conocido a nadie por internet. ¿Por qué no lo has intentado nunca? ¿Por qué no lo he intentado? Perdonad, alguien se está conectando ahora mismo, otro grupo nuevo, que son los fantásticos de la lectura. ¿Qué nombre más chulo? ¿Os podéis presentar, por favor? Ahora nosotros hoy no hemos conectado el audio, ¿no? Bueno, si se presenta... Antonio, nosotros ahora nos estamos conociendo por internet. Sí. ¿Es verdad? Totalmente. Totalmente. Tienes toda la razón. Bueno, al grupo de Aspades también les conocemos en persona. Sí, sí. Antonio y yo, pero es verdad que Aspadeza y al grupo de... y a Miguel y a Carmen nos estamos conociendo por internet. Fijaos qué bonito. Que puede ser... o sea, que la gente suele pensar que te tienes que conocer por internet. Muchas veces lo pensamos que es para ligar y sin embargo, fijaos que Carmen conoce a la gente y te eje por internet y nosotras leemos. ¿No? Qué curioso. Así también, y tienes toda la razón, Carmen. Es otra forma de conocer a gente. Por un club de lectura. Claro, claro. Eso está muy fabuloso también. Con las aficiones que te... Porque así conoces a gente que estás en un club de lectura y además que es un club de lectura, es una cosa muy bonita. Porque así nos conocemos gente nueva, en otras partes de España y todo. Y Miguel quería antes contar también, porque él conoce a mucha gente y quería contar de su experiencia, de cómo conoce a la gente. ¿Está claro? Sí. Sí. Bueno, yo empecé a mi difunta abuela, le prometí que me iba a hacer el Camino de Santiago andando, desde Logroño hasta Santiago de Compostela. Y llevo desde el 2014 que estoy conociendo a mucha gente en el Camino de Santiago y tengo muchos amigos de Bilbao, Madrid, de Santiago de Cuba. Hola. Y la experiencia me está, ¿sabes? Está bastante bien. Pero Miguel, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces todos los años o qué? ¡Nos oyes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Brasil! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuántos sois? ¿Eh? ¿Soy? Sí. ¡Hola, Brasil! Eh, somos ocho. ¡Ocho! 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 ¿De dónde sois? Venga, presenta. ¡Nos vamos a presentar! Yo me llamo Legales y soy de Adessi. Adessi, anda, Canaria. O sea que soy del Camino de Santiago de Cuba. ¡Sí! ¡Sí! ¿Es la primera vez que os conectáis? ¡Sí! ¡Bienvenidos al club! O sea, habéis conectado un poquito tarde hoy, ¿no? Es que, ¿qué pasa? Es que aquí es una hora menos. ¡Claro! ¡Sí! ¡Claro! Oye, nosotros nos conectamos cuando podemos. Lo que pasa es que aquí es una hora menos. Pues hay que acordarse, claro. De que aquí también es una hora más. Hay que ponerla... A lo mejor... ¿Parecería que pongamos las dos horas? Sí. ¿Cambién a la hora, dices? Que pongamos las cuatro, las tres en Canarias. En la página del club. En las tres. ¡Ah, vale! Pues posible. ¿De acuerdo? ¿No se te acuerdan y luego no cambian? Sí. Ahora son... O sea, que ponerlo a las tres. No, poner... A las cuatro de la tarde, las tres en Canarias. Sí, ponerlo a las cuatro de la tarde, las tres en Canarias. Vale. Porque se han conectado un poquito de estado. Porque allí son las tres. Sí, sí. Nosotros somos de las... Yo no sé de la forma de la Canaria. O sea, os vamos a enviar... Para que evitemos líos de conexión y todo en el club de lectura. Y si se... Para que los que se conecten en los club de lectura de Canarias, al club de lectura, os vamos a enviar a vosotros un recordatorio a las tres de la tarde. Sí, pues tienes que tener su correo entonces, Antonio. Y necesito que me envíes vuestro correo. Vale, venga. Lo podéis enviar... Lo podéis enviar por el chat o por... O lo podéis enviar por el chat del... Del Skype. Del Skype. Como preferís. A ver, voy a ver si podemos. Porque es la primera vez nosotros. Hoy es el primer día que nos estamos familiarizando con esto. Vamos a ver. Vale, pues... Y... Ah, mira, ya pude. Sí. Ahora voy a escribirlo. A ver si es que hemos hecho hasta ahora. Sí, lo que hemos hecho hasta ahora es... Hemos presentado... Hemos hecho... Hemos presentado el club de lectura. Lo que hemos hecho es... Nos hemos presentado... Hemos leído unas cartas... Que han presentado... Unos grupos que son de Galicia. Que es de Aspades y Aspadeza. ¿Y por qué estamos haciendo cartas, Antonio? Y estamos haciendo cartas porque... Porque este libro que estamos leyendo... Ahora mismo de reencuentro con mis sentimientos... Está relacionado con cartas. Y esas cartas las ha hecho un grupo de personas que son... De Niños con Amor, de Plena Inclusión Andalucía. Ah... Y estamos haciendo... Y estamos haciendo eso. Y estamos preparándose... Por eso es... Las cartas. Claro, y hemos acabado con las preguntas sobre la carta que hemos leído. Y hemos acabado con las preguntas que hemos leído. Que son... Que es la que estamos leyendo ahora mismo. Hemos leído la carta Gratitud. Y la próxima carta... Os la comunicaremos al final de la reunión. Es la que vamos a leer la próxima. Vale. ¿Tenéis el libro vosotros? Sí. Nosotros sacamos los textos y los estuvimos leyendo. Vale. De todas formas, nosotros a las cuatro y media nos tenemos que ir. Entonces, les agradecemos mucho que la reunión empieza a las tres para aprovechar el tiempo. Así que se lo agradecemos más tarde. Que suele durar una hora. Ya estábamos acabando. Vale. ¿Lo sabemos para la próxima? Hoy fue la primera vez. Claro. Te puedes contar un poco lo de la próxima, ¿no? Pues la próxima carta... Pues ahora mismo os vamos a explicar la próxima carta del Club de Lectura. Y la próxima carta es la carta Incomprensión que vamos a leer. Para la próxima, para la próxima carta va a ser el miércoles, el miércoles 24 de octubre a las 4 de la tarde. Y vamos a leer la carta Incomprensión. La carta Incomprensión está en la página 31 del libro de Reencuentro con mis sentimientos. Vale. ¿Y a qué hora es la reunión? Y la hora va a ser a las 4 de la tarde. Las 3 en Canarias. Y las 3 en Canarias. ¡Bien! ¡Gracias! Muchas gracias a vosotros y bienvenidos a nuestro club. Oye, una idea... ¿Y si la hacemos ahora? Sí. ¿A lo nuevo? Vamos a hacer una ola a los nuevos miembros del club. Detené la presentación. Y ahora dale a la cámara. Ah, no, ya estás en la cámara. Vamos a hacer una ola a los nuevos miembros del club. ¡Una, dos y tres! ¡No, dos y tres! Bueno... ¿Ustedes no vengan a nosotros? ¿Tenéis preguntas? Perdona, ¿tenéis preguntas? ¿Nos vengan todos aquí? Sí, sí, sí. Bueno, os vemos a 5. No, a la... Vemos a 5 personas. ¿A ti y a...? Yo me meto, me meto. Ah, vale. Bueno, pues vemos a 5 y a ti a veces cuando te metes. Va. Mira, si quieres le decimos nuestro nombre. Venga. Venga, empezamos. ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Perdón, un poco más despacio. ¿Cómo os llamáis de izquierda a derecha? ¿Qué te ha dicho? Yo, ¿no? ¿Tú? ¡Sara! ¡Sara! ¡Delda! ¿No se te escucha bien? ¡Elda! ¡Elda! ¡Sí! ¿Cómo te llamas? Yo, Miguel Ángel. ¿Cómo, Nicolás? ¡Miguel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Sí! ¿Cómo te llamas? ¡Miguel Ángel! Perdona, no se te escucha bien. ¡No! Perdona, no se te escucha bien. ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Me lo repite, por favor! ¡Miguel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel! ¡Sí! ¿Cómo te llamas? ¡Felipe! ¿Cómo? ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Sí! ¡Y vos! ¿Y cómo te llamas? ¿En la izquierda de todos, cómo te llamas? ¡Ivo! 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 ¡Felipe! ¡Manolo! ¡Perdona! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo os llamáis los de atrás? ¡Manolo! ¡Perdona! ¡Me lo repites! ¡Acercaros un poco al micrófono! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Sí! ¡Y el último cómo! ¡Olegaria! ¿Cómo? ¡Olegaria! 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 ¡Me voy a decir ole! ¡Si quiere! ¡Sí! ¡Yo me llamo Antonio! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Pero en inclusión España! ¡Falta una persona! ¡Sí! ¿Quién? ¡Marina! ¡Marina! Sí. Entonces, soy nueve. ¿Qué? ¿Cuántas sois? Se aumentó el grupo. Somos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez conmigo. Somos diez en total. De las palmas de la asociación maléctrica. O sea que soy de las palmas de Gran Canaria. Sí. De las palmas de Gran Canaria. Sí. De la asociación maléctrica. Sí. De la asociación maléctrica. Nosotros conocemos, nosotros conocemos mucho esa asociación ADEPSI. Pues muchas cosas. Bien, y también ASPRODEMA también les conocemos. Por dos, tenemos ADEPSI y ASPRODEMA tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, el proyecto Me Facilita de las nuevas tecnologías de Vodafone. ¡Sí! 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 Los conocen, ¿no? Sí, sí. El proyecto Me Facilita. Sí. O que hay algo más. No. ¿Alguna cosa más antes de despedirnos? Muchas gracias a los de ADEPSI, muchas gracias a Asprodema, a Aspadeza y a Aspades por esta reunión. Nos gustaría que se presenten ustedes. Sí. A ti. Perdona. Perdonad, no os he escuchado a los de ADEPSI. Que nos gustaría que se presenten ustedes. Sí, yo me llamo Antonio. Soy de Plena Inclusión España. Y yo que estoy aquí más en un rincón también, aquí como la compañera, me llamo Olga. Pero bueno, el que manda es Antonio, ¿vale? ¿Alguna cosa más para añadir? Nada, ya para la próxima nos vemos a las tres horas de Navia. Nos vemos, pues nos vemos a las tres horas Canaria, a los de ADEPSI. Y nos vemos a las cuatro, al resto de los grupos, hora en España. Hola Peninsular. Hola Peninsular. Y ADEPSI también está aquí en España. Sí, hola Peninsular. Muy bien. Pues muchas gracias, nos vemos el día 24 de octubre a las cuatro de la tarde. ¡Chau! ¡Chau!